Cuando me fusilen mañana pediré que no me venden los ojos para mirar a la muerte de frente. Se lo escribió Humberto Baena a su familia poco antes de ser asesinado. Hoy se cumplen 41 años de los últimos fusilamientos de la dictadura. Permítame, señora presidenta, decir en esta Cámara memoria, dignidad, justicia. Respecto a este gobierno fantasma, a este gobierno ausente, me voy a dirigir a un fantasma. ¿Saben ustedes la diferencia de comparecer en una comisión y comparecer en esta Cámara? Es diferente mentir a 35 personas que a 350 personas. Y es que ustedes mintieron. Ustedes dijeron que José Manuel Soria era idóneo para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial cobrando 226.500 euros libres de impuestos. Mentira. El señor José Manuel Soria solamente ejerció durante cinco años la profesión de técnico comercial del Estado y está probado que entre 1989 y 2004 tuvo empresas en paraísos fiscales y cuentas bancarias opacas. Primero, ustedes dijeron que hubo un concurso público. Mentira, gobierno fantasma. Cuando hay un concurso público, hay un baremo público y el resultado del concurso se puede impugnar ante la Administración o ante los tribunales. Ustedes, gobierno fantasma, nombraron al señor Soria a dedo. Tercero, ustedes dijeron en junio, cuando varios medios de comunicación publicaron que el señor Soria iba a ser nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, dijeron que no les constaba que eso no era cierto. Mentira. Y un gobierno normal, aunque sea un gobierno fantasma, cuando se producen tal cantidad de mentiras, digo yo que tendrá que cesar a alguien o tendrá que dimitir a alguien. Y hay una prueba irrefutable de que ustedes mintieron. La prueba de que ustedes mintieron es que revocaron la decisión de nombrar al señor Soria. Si era verdad que era idóneo para el cargo, si era verdad que hubo un concurso público, si era verdad eso, ¿con qué derecho revocaron ustedes la decisión que tomaron? Al revocarla, ustedes reconocieron que había mentido. Y cuando se miente en política, hay que tener al menos la decencia y la dignidad de dimitir. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Nombrar en un puesto técnico a Rita Barberá? ¿Le han dicho que prepare el currículum vitae? ¿A ver en qué institución internacional le pueden nombrar? Mientras en este país hay jóvenes que se matan a trabajar y a estudiar para cobrar mil euros o para tener que irse al extranjero o para tener que estar en el paro. La pregunta que hago este gobierno fantasma, después de que se ha probado que ustedes han mentido, hoy ante 350 personas, ¿va a dimitir a alguien? ¿Van a cesar a alguien? Muchas gracias. Aplausos.